Sí, contra Red, o sea, o sea, ¿cómo enfrentamos a Red? En teoría, Red, o entregar a Pokémon, bueno, es Red, yo pensé que era Red, estoy confundiendo, ¿verdad? A ver, es que me pasa... 3, 2, 1, y... Dios mío... No vale, pero bueno no es Charissa... ¡Ah, rayos! ¿Qué? ¡Ah! ¡Oh, my God! ¿Puedes romper mi barrera? Lo malo, lo malo que cuando... aquí te avisa más o menos ya, cuando uno está haciendo algo estúpido. ¡No, no, no, no! ¡Uf, gané! Sigue, debloquemos a alguien más. ¡Mam!